¿Cómo van? Mirá, mirá la BMW. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Una con el Moto Pancho. Mirá aquella otra. Sí, esta, mirá vos Moto Pancho, a vos te voy a mostrar todo esto. Vos tenés que comprar esta después y después te compras esto. Mirá la batería ahí arriba. Mirá. Pero con esto te vas tranquilamente. Te vas a la luna, te vas a donde sea. Mirá. Mirá vos. Acá tenés todo, mirá. Mirá esa. Vos que vivís agarrando perros en la moto y te vivís cayendo y todo eso. Ponle un coso de esto y dejate de cosas raras. Y ahí ya salí del problema. Te voy a dejar acá arriba, acá en la tarjeta del video. Fijate ahí que te dejo otra para que vos veas y me digas si te gusta más la Versace, si te gusta más la BM o cuál te gusta más. Mirá. Vos que andás en los accesos y te recagan apedrada con él y una de estos y ya salís del problema. Mirá. Mirá esto. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo lo ves? Y ahí te equipás todo. Este es el stand acá de la policía de la ciudad. ¿Eh? Mirá. Mirá el detalle de cómo van agarrados los rayos. Van ahí. No van en el medio. ¿Te das cuenta? Para centrar, esto debe ser una papa vos. ¿Eh? ¿Qué preferís vos? ¿Los rayos tradicionales o la llanta de magnesio? Dejame ahí abajo en los comentarios a ver qué te parece cuál preferís más. A ver qué onda. Mirá. Aquellas son de rayos. Mirá. También. El mismo, mirá. Mirá esto. ¿Lo ves el rayo? Mirá. Lo centrás de acá. ¿Te das cuenta? La llave de rayo va acá. No va acá en el nipple. No tiene el nipple ahí. Lo tiene acá. Esto para centrar debe ser una papa. ¿Sabés cómo? Ahí te veo, mirá. El equipamiento, mirá. Para vos, Motopancho.